Bueno, Lois, me voy a mi primer día de mandamás corporativo. No estoy segura de eso, Peter. Es la compañía de mi padre. Se pasó toda la vida haciéndola crecer desde cero. Y tú no sabes nada de cómo se maneja una empresa. Oye, oye, gracias por el voto de confianza. Eres más deprimente que un cuento alemán para dormir. Había una vez un niño que se chupaba los pulgares. Su madre le dijo que no lo hiciera, pero no obedeció. Y ella le cortó los pulgares. Ahora no tiene pulgares. Buenas noches. Buenas noches.